¿Por qué usar las soluciones de virtualización de Rockwell Automation es lo más seguro y tranquilo para que su empresa crezca? La respuesta está en nuestro ADN. Más que una empresa de tecnología, Rockwell Automation aplica en día a día la transformación digital. Esta experiencia en los pisos de fábrica trae un diferencial muy importante que resulte en un servicio eficiente y escalable de acuerdo con sus necesidades. Al migrar o modernizar aplicaciones críticas para un entorno virtualizado, usted reduce los riesgos y aumenta la productividad. Además, te da un paso importante hacia el futuro de la industria con la mejor protección contra ataques cibernéticos. Actualizaciones constantes de software. Acceso remoto seguro a sus aplicaciones. Todo lo asociado con redundancias de equipos y un servicio de soporte remoto 24 horas al día, 7 días a la semana, con uno de los mejores tiempos de respuesta del mercado. Usted notará el ahorro y la reducción drástica en las paradas de producción no planeadas. Experimente los servicios de virtualización de Rockwell Automation hoy mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!